Cordial saludo para toda la familia venezolana. Bienvenidos a esta ronda noticiosa de 30 minutos. A través de nuestra pantalla, la mejor de planeta, la vez venezolana de televisión. La noticia del momento, se lo dimos en último minuto. Fueron liberados dos jóvenes venezolanos injustamente apresados en Estados Unidos y un grupo estadounidense que cruzaba temas jurídicos en nuestro país, de forma humanitaria, también fueron liberados. Vamos a ver de inmediato el comunicado que ha emitido este día sábado. El 1 de octubre, el gobierno bolivariano. Lo leemos íntegramente para todos ustedes. La República Bolivariana de Venezuela quiere informar a nuestro pueblo y la comunidad internacional que, como producto de distintas conversaciones realizadas desde el pasado 5 de marzo con representantes del gobierno de Estados Unidos, se ha logrado la liberación de dos jóvenes venezolanos injustamente apresados en ese país. Asimismo, queremos informar que el sistema de justicia de Venezuela ha decidido la liberación por razones humanitarias de un grupo de ciudadanos estadounidenses sometidos a causas judiciales en nuestro país. El gobierno bolivariano de Venezuela saluda el resultado de estas conversaciones y hace votos por la preservación de la paz y la concordia con todas las naciones de nuestra región y además del mundo entero. Comunicado muy pero muy importante porque recuerden ustedes que ha comenzado una nueva era que arrancó en el mes de enero, febrero y se consolidó en marzo. Exactamente el 5 de marzo se instaló la mesa de negociación entre el gobierno de Joe Biden reconociendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros con diversos tópicos. Lo comercial, lo energético, todo lo diplomático y sobre todo materia humanitaria. Para conversar acerca de esto y sobre todo como Venezuela, país que ha llamado en más de mil oportunidades al diálogo con todos los sectores pero también que ha propiciado caminos de entendimiento, de reconocimiento bajo por supuesto todo lo que son la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos pero sabiendo la diversidad de pensamientos que existen en el planeta e imponiendo la diplomacia bolivariana de paz, ha sabido ganar a pulso este proceso. Ángel Tortolero, amigo de la casa internacionalista. Ángel, esta noticia ya está rodando por redes sociales la liberación de dos jóvenes que injustamente fueron apresados en Estados Unidos y este grupo estadounidense a los cuales ya se le estaba cursando todo lo que es el tema judicial en nuestra patria y por razones humanitarias han sido entregados directamente al gobierno estadounidense. ¿Qué decir de estos diálogos fecundos? ¿Qué decir del reconocimiento de la Casa Blanca a quien manda realmente Miraflores que es el presidente Nicolás Maduro y lo que es el saludo que se le da hoy al diálogo y el entendimiento? ¿Y qué decir del presidente Nicolás Maduro que con gallardía y arrojo y con compromiso revolucionario ha ido siempre un paso adelante en las conversaciones, en la búsqueda de la paz, en el respeto a la autodeterminación y en la construcción de un mundo de vida mejor para todos los habitantes del planeta? Aunque suene pretencioso decirlo, Venezuela da otro ejemplo a nivel mundial de lo que significa una diplomacia consustancial con los objetivos de la paz, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos. Y no se inscribe en ninguna guerra, ni en ninguna invasión, ni admite ninguna hegemonía y su declaratoria de ser antiimperialista la pone al frente. Este acto se conoce como un acto de reciprocidad. Cuando un Estado agresor o no simplemente hace una acción en favor de la paz, el otro Estado corresponde con una dosis igual por las razones que fuera. Esta vez fue por razones humanitarias que el presidente, bueno, las autoridades judiciales de Venezuela liberan este grupo de norteamericanos que estaban con causa justa sometidos a la justicia de Venezuela. No han sido los compañeros en Estados Unidos que fueron apresados injustamente sin contemplación del debido proceso y todo lo que esto conlleva. Estamos transitando un camino muy difícil y el presidente Maduro lo ha sabido conducir con la maestría que le caracteriza. El presidente Maduro en su rol de canciller de la República y del pueblo de Venezuela, además de ser presidente de la República, ha sabido moverse en esas aguas infestadas de caimanes y de tiburones y de todas las alimañas que usted puede imaginarse, porque son muchos los enemigos de Venezuela. Aquí en Occidente, en esta parte del planeta, son mucha la gente que está interesada en acabar con la revolución bolivariana, que desde los Estados Unidos está haciendo lobby, está trabajando todos los días por causar el mayor número de daños al pueblo venezolano. Sin embargo, el presidente Maduro, sin embargar un milímetro de nuestra razón jurídica, diplomática y esencial, ha sabido dar pasos certeros. Pero felicidades al presidente Maduro, por supuesto felicidades a los dos compañeros que vuelven a la patria, pero más importante es hacer un llamado a todas las fuerzas políticas de Venezuela, que no sean mezquinos, sobre todo esta oposición guerrerista y a veces a patria, que no sean mezquinos, que abandonen la vía de la guerra y la vía de reconcomio contra la revolución bolivariana, porque esta revolución está encarnada en el pueblo y el presidente Maduro es su máximo líder. Ángel, finalmente, este proceso llega justamente cuando Venezuela atraviesa un buen momento político, un buen momento diplomático, pero al mismo tiempo económico. La economía que más crece de toda América es la nuestra. Y ahora mismo, hoy, primero de octubre, una buena noticia para la patria, no solamente que llegan las navidades, sino que se le da la libertad a dos jóvenes injustamente apresados. Pero se combinan varios factores, el político, el diplomático, el comercial, la paz que hoy vive nuestra república, con estas noticias de diálogo fecundo, que indistintamente al pensamiento que impere hoy en la Casa Blanca y lo que se haga en Miraflores, hay una mesa en la cual acuerdos sustantivos son celebrados por ambas partes. ¿Cómo se analiza este compendio de realidades que hoy tienen a Venezuela como una referencia de positivismo, de superación, de realidad positiva desde el punto de vista de mirar hacia el nuevo mundo? Justamente de eso se trata. Venezuela es un país que está estratégicamente posicionado, lo que se llama la geografía, que es estratégicamente al frente de su fachada Caribe de más de dos mil y tantos kilómetros, pero aparte de eso, tiene grandes potenciales de riqueza y de materia prima, y valga la redundancia, primordial para el desarrollo de muchos países que hoy ven en Venezuela una posibilidad, una oportunidad seria, certera de invertir y de llevarse de acá, de ir acá, lo que demandan ellos como producto. Uno de ellos, el componente energético. Ya comenzó el frío en Europa. ¿De dónde van a sacar petróleo y el gas si el occidente le planteó una guerra a Rusia que era su principal proveedor? ¿De dónde los Estados Unidos van a sacar los insumos energéticos para mantener eso que llaman el modo de vida americano? Están viendo hacia Venezuela y hacia el Caribe, pero aquí pueden llegar, y como dice Diosdado Cabello y lo ha ratificado el presidente Maduro, nosotros comerciamos con el mundo entero. Aquí hay y aquí pueden comprar, pero exigimos respeto, respeto a nuestra autodeterminación, respeto a nuestra manera de vivir y a nuestras leyes que están bien sagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela va a seguir dando buenas noticias y el gobierno del presidente Nicolás Maduro principalmente va a ser el portador, el gocero principal de esas buenas noticias, que no son por añadidura que están llegando, no llegaron por obra y gracia del Espíritu Santo, no están llegando por suerte, sino por un esfuerzo diplomático, serio, responsable y muy profesional de parte del gobierno del presidente Maduro, que ha tenido que sentarse, tragar arena muchas veces y para llegar a acuerdos, ceder de parte y parte, pero seguimos trayendo las mejores noticias para este pueblo que bastante ha sufrido, gracias a esa derecha oprobiosa que en conchupancia con el imperio norteamericano y con otros hambrientos de poder y de riqueza en el Caribe, en Latinoamérica y el Caribe, han querido derrumbar la revolución bolivariana porque es el mejor ejemplo de libertad que hay para este continente. Viva la revolución bolivariana, hermano, y viva el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué más puedo decir si no lleno de emoción y de orgullo del presidente que tenemos y del gobierno que con seriedad y con mucha responsabilidad ha sabido salir también de este pozo oscuro? No hemos alcanzado todavía la salida del túnel, estamos progresivamente creciendo, porque hay gente que pudiera pensar, bueno, y este que come, ¿cuánto gana? No, a mí me subieron el sueldo hace unos meses atrás como profesor universitario, doscientos y tantos dólares, y bueno, y fue estas maniobras contra la moneda que me lo está llevando a 180, a 160 dólares, por hablar en dólares, para que me entienda con claridad lo que quiero decir. Entonces, bueno, se está entendiendo ya que el país va cogiendo fuerza y va aumentando su nivel de musculatura económica, gracias a una política acertada que está comprometida con la mayor suma de felicidad posible. Ángel, un gran abrazo, siempre oportuna tu participación. Feliz sábado para ti. Igualmente para todos. Ángel Doctorero, amigo de la Casa Internacionalista, y al mismo tiempo el análisis profundo que se realiza, porque el presidente ha dicho y ha cuñado una frase, paciencia estratégica para todo. Con la violencia, paciencia estratégica. Llegó la constituyente, trajo la paz. Con el tema económico, paciencia estratégica, se activaron las fuerzas productivas, los poderes creadores del pueblo, y llegó el crecimiento y la prosperidad. Con Estados Unidos, el desconocimiento, el ataque vil, de diferentes dimensiones, magnicidios en grado de frustración, paciencia estratégica, y hoy hay resultados fecundos. Con Colombia, paciencia estratégica, el mismo pueblo colombiano, se signó un nuevo gobierno, y ahí están las fronteras abiertas. Esta es la misma Venezuela, heroica, la que ha transitado los caminos más difíciles de toda nuestra historia republicana. Y donde estamos, de pie, y hoy comenzando la Navidad con buenas noticias, con la liberación de dos venezolanos injustamente apresados en Estados Unidos, y un grupo estadounidense que le cursaba un juicio en Venezuela, que por razones humanitarias son entregados directamente a Washington. Hacemos una pausa en esta información de 30 minutos para refrescar nuestra pantalla, y ya venimos con mucho más.